Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a saludar a una familia muy afortunada y particular. Ellos son Mike y Rosana, los papás de esta familia. Ellos son colombianos y viven en la Florida. Los hemos invitado porque en medio de esta pandemia ellos han tenido una situación bien particular que se las vamos a empezar a contar ya mismo. Mike y Rosana, buenas tardes. Gracias por su tiempo y por esta entrevista. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Rosana. Bueno, le cuento a la gente que en este momento se empieza a conectar que Mike y Rosana están en este momento, estaban hace unos días esperando su tercer hijo. Como les cuento, ellos viven en la Florida y cuando Rosana tenía 39 semanas de embarazo, se enteran que es una paciente con coronavirus. Además de eso, Rosana tenía un embarazo un poco complicado, pues también tenía tiroides y diabetes gestacional. Rosana, cuéntenos un poquito de cómo fue la llegada de ese diagnóstico, por qué se dio. La verdad es que Michael empezó a sentirse un poco mal, como una, digamos que los primeros síntomas, como una gripa normal, dijo, me va a dar gripa. Y al día siguiente me levanté yo, como me va a dar, o sea, me pegaste, por decirte así, como que ya tengo también síntomas de gripa de resfriado, porque era como un resfriado. Empezamos a sentirnos bastante mal. Mi hijo mayor tuvo fiebre por la noche. Al ver que el síntoma empeoraba, le dijimos, bueno, vamos a hacernos la prueba, a ver qué pasa, por descartar, no por creer que lo teníamos, sino como por descartar, por estar tranquilos. Y entonces pedimos una cita para hacernos la prueba, ya sintiéndonos bastante mal. La prueba llegó a los tres días de ya estar con muchos síntomas. Y el sábado, día que yo cumplía las 39 semanas, mi esposo le recibió un correo electrónico con el resultado en el que sale positivo para coronavirus. Y miramos mi resultado y también salió positivo. Y ese fue el día que nos enteramos que éramos positivos para coronavirus sin ni siquiera pensarlo. O sea, no se nos pasó por la mente. Disculpa. ¿Y cómo recibieron esa noticia? Fue duro, la verdad fue, nos dio mucho temor, no sabíamos qué hacer. Le dije a mi esposo, amor, estoy cumpliendo 39 semanas, ¿qué hacemos? O sea, llamemos al médico, ¿qué vamos a hacer? Claramente, pues le contamos a la familia, la familia dijo, dale con Rochi, porque Rochi está uno en embarazo, lo cual la deja inmunosuprimida, más que tenía diabetes gestacional, más que sufrió de hipotiroidismo, entonces digamos que estaba bastante, digamos que estaba como dos puntos abajo de una persona normal a nivel de salud. Entonces intentamos llamar al médico, mi médico no estaba ese día en On Call, entonces pudo hablar con un doctor, el cual él nos dijo que, porque lo más preocupante para nosotros era el bebé, saber que estuviera bien, que no tuviera nada. Entonces llamamos al doctor y él nos dijo que no nos preocupáramos en parte porque habían estudios o no había como algo que dijera que como tal mamá le pasaba al bebé por la placenta el coronavirus. Que mientras yo tuviera unos síntomas que no fuera que me estuviera ahogando, que me tocara ir a emergencias, siguiera con el plan que era el medicamento, estar en casa, tomar mucha agua, y estar tranquila. Y me iba a monitorear el movimiento del bebé. Y así lo hicimos, así estuvimos en la casa todos enfermos, monitoreando que el bebé se moviera y que estuviera bien para poder dar a luz, porque ya estaba que en cualquier momento podía tener a Logan. Ustedes se van a dar cuenta de las personas que en este momento se están empezando a conectar, que tanto Rosana como Mike van y vienen allá atrás, en donde está Logan, que hoy tiene 16 días de nacido. Mike, me gustaría, por favor, porque seguramente va a ser una pregunta recurrente, que le contara a la gente, ¿cómo es tu trabajo? Porque usted se vio en la necesidad de salir a la calle a trabajar, ¿y cómo fue de alguna manera que el virus llegó a la casa? Claro. Bueno, yo soy gerente digital para una marca que produce comida, pastelitos, y bueno, nosotros por trabajar en el sector de la comida o la industria de la comida y bebidas, somos empleados esenciales y como gerente digital yo tenía que velar porque en mi distrito estuviera sustiéndole a los almacenes de cadena importantes, bueno, acá en Estados Unidos y obviamente mi trabajo consiste en que yo a veces tengo que salir muy temprano o bueno, tengo que ir a bastantes tiendas durante el día, hablar con gente, hablar con el recibidor, hablar con el manager, si hay otro gerente digital de la compañía de ellos, entonces hablar con ellos, interactuar muchísimo con la gente. Obviamente nosotros distribuimos el producto a través de distribuidores independientes, entonces también tengo que reunirme con esos distribuidores independientes. Obviamente lo primero que yo hago en la mañana es prepararme el café, sacar mis guantes, coger mi tapabocas, asegurarme que el tapabocas esté limpio, tener mi gel de manos, el sanitizador o la antibacterial, que estuviera por lo menos el 70% de alcohol. Y yo durante el día constantemente me estoy echando, tanto que a veces siento que ya ni tengo huellas y bueno, para nosotros, nosotros, bueno, yo he tratado de mirar o de pensar en dónde fue que de pronto me descubrí, lo más preocupante para mí ha sido que no he podido determinar un lugar, un sitio, un momento o algún evento, algún hecho que yo diga, bueno, en ese momento me quité el tapabocas cuando no veía, o esta persona me tosió en la cara o me acerqué mucho a una persona, no porque no, yo siempre estoy manteniendo ese, ese, los seis pies, los seis pies de distancia, no me acerco a la gente, evito las reuniones pues de gente, entonces yo como que entro, hablo con la persona que tengo que hablar a distancia y de ahí me voy. Y obviamente me echo gel antes de subirme al carro, gel después de estar subido al carro, entonces obviamente cuando yo me enfermé, que exactamente comenzamos a sentir síntomas, fue un martes, el martes 5 de mayo, bueno, lo primero fue que mi hijo, como lo decía mi esposa, fue el primero que comenzó a sentir eso, sintió como una fiebre, entonces yo, bueno, estoy un poquito cansado también, voy a pedir el día miércoles para estar con mi hijo y asegurarme que esté bien. Pues ya el jueves yo me fui a trabajar, pero yo comencé como a sentirme un poquito débil y también como esos síntomas de gripa que como que comienza a darle como olor de espalda y yo decía, uy, bueno, sigamos. Nunca me descuidé, no me acerqué a la gente, tanto así que la gente con la que yo estuve ese día, que era un distribuidor, tuvieron que irse a hacerse su examen y todo y pues todo salió negativo y bueno, el viernes nos tomamos el examen y resulta que teníamos coronavirus y lo más curioso es que yo le dije a mi jefe o lo más gracioso fue que yo le dije a mi jefe, jefe, me siento un poquito mal, creo que es una gripita o algo que me está comenzando, pero por descartar voy a hacer la prueba, acá en la Florida es gratis hacerse la prueba en este momento entonces no hace una llamada o una cita y va a citarse a la prueba, puede ser demorado pero pues igual te hacen la prueba y son 24 horas, cuando me llegó a mí la prueba como dijo mi esposa, no sabemos ni qué hacer. Creo que a nivel mundial todos andamos con la sospecha, andamos pues como súper prevenidos, yo me imagino Mike su situación, obviamente con este trabajo que usted nos cuenta, sus pensamientos teniendo a su casa a su hijo de cuatro años, al de seis, a su esposa embarazada de tantas semanas, digamos que es un núcleo familiar como bien, digámoslo de alguna manera vulnerable ante este virus, desafortunadamente porque ya nos hemos dado cuenta que el coronavirus pues no respeta edades, esto da por igual para todo el mundo, ¿cómo era su sentimiento Mike? ¿qué pensaba usted cuando salía a la calle a hacer su trabajo para llevar precisamente la comida y cuidar a su familia y se entera que desafortunadamente están contagiados de coronavirus? Pues bueno, teniendo en cuenta que también tenemos a mi mamá acá que tiene 62 años que se supone que después de los sentimientos es más peligroso también, pues imagínate, yo todos los días que llego a la casa porque los cuidados no solamente son afuera sino también cuando uno llega me quito en el garaje me quito los zapatos, hay un baño que queda enfrente de la puerta del garaje entonces entro allá, me desvisto, tomo mi baño y ahí sí entro a saludar a la gente tanto así que mis hijos a veces me escuchan llegar y ellos salen a saludarme y todos they know wey, daddy daddy necesita ir a cambiarse a bañarse, etcétera entonces obviamente lo primero para mí cuando nosotros nos enteramos porque yo coloquialmente como decimos yo me nada, yo me afané por meterme al celular al portal a mirar mi resultado y como ya me ha hecho uno y me salió negativo pues yo estaba tranquilísimo ya esto me sale negativo cuando yo veo eso en rojo positivo yo me toqué me agarré la cabeza y ya fue más chica ahora sí no sé qué hacer hablamos fui y busqué a mi esposa le dije mi amor soy positivo lo primero fue que ella me dijo y yo me metí también a mirar de ella y ambos estamos positivos ahora qué hacemos nosotros cometimos bueno el error que hace mucha gente que lo primero que hacemos es informarle a la familia oye estamos positivos es un error porque lo primero que ellos hacen es obviamente asustarse por uno y comenzar a opinar y a decir oye no terrible esto y lo otro entonces claro más estresados nos poníamos y pues yo por mi esposa pues que está embarazada 39 semanas yo dije mi amor espérate 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 tomemos un respiro vamos a hacer vamos a hacer lo más inteligente que es llamar al médico y preguntarle al médico porque todo el mundo tiene una opinión diferente eso es algo muy nuevo eso es algo que nadie realmente ni siquiera la CDC ni la OMS están completamente de acuerdo con ciertos aspectos del virus entonces esperemos y preguntémosle al profesional qué opinión tiene porque nosotros estábamos digamos que nos enteramos más o menos 7 o 8 de la noche y para las 10 de la noche nosotros estábamos que nos arrancábamos los pelos sin saber que iba a pasar que mejor dicho nuestro bebé recién antes de nacer pues iba a tener coronavirus iba a ser de lo peor y mejor dicho fuera que ya nos estamos sintiendo mal esto nos pone mucho más peso encima afortunadamente llamamos al médico y el médico fue lo más profesional posible nos calmó muchísimo tranquilos no hay ningún estudio yo he estado muy encima de esto no hay ningún estudio que comprueba que esto se pase por el vientre entonces tranquilícense lo que vamos a hacer es que se supone que el tiempo normal del virus son 14 días vamos a tratar de llegar hasta la semana 41 con eso tú tienes el bebé sin el coronavirus y podemos hacer un trato normal al embarazo y ahí cuando se enteran precisamente de eso Rosana de que afortunadamente hasta el momento no había prueba de que mamá contagiara a bebé a través de la placenta o del útero digamos que hubo un respiro una pequeña calma en ese momento sin embargo pues su esposo estaba contagiado usted estaba contagiada no se puede desconocer que un embarazo de 39 semanas cansa muchísimo muchísimo y además entiendo que en ese momento ya había otros familiares enfermos como se empieza a vivir esa situación aparte del tema de la salud el tema psicológico y ya el cansancio normal la verdad estuvimos bien porque los niños gracias a Dios no les dio síntomas fuertes los niños estuvieron todo el tiempo como un niño normal jugando haciendo todas las actividades que ellos hacían normalmente solo por una pequeña tos que era como lo que tenían de resto ellos eran unos niños normales mi suegra mi esposo y yo sí estuvimos muy muy mal Maiko no podía casi ni levantarse de la cama entonces nos daba como duro creo que lo más duro para nosotros en la casa en ese momento era uno controlar que el bebé se moviera porque era importante que el bebé se estuviera moviendo dentro del vientre y que los niños estuvieran bien porque había igual que atender a dos chiquitos con muchísima energía y uno está realmente muy agotado muy cansado muy adolorido con mucho dolor uno no puede escuchar un grito de un niño porque la cabeza le duele demasiado entonces creo que eso fue un reto para nosotros el hecho de atenderlos a ellos pasando por este virus eso fue lo más duro para nosotros tres porque mi esposa mi suegra nos ayudó muchísimo fue lo más duro para nosotros y estar todo el tiempo estuvimos nerviosos desde la prueba que salió positiva nerviosos a ver qué iba a pasar conmigo y qué iba a pasar con el bebé y qué íbamos a hacer en ese momento pero la verdad es que como familia estuvimos tranquilos estuvimos haciendo todo lo que el médico nos dijo y mantenerlo a calma porque digamos que de la afán nos quedan muchas cosas entonces nosotros estábamos muy calmados haciendo todo lo que nos podían tomando mucha agua medicamentos todo eso es lo otro que o sea el tratamiento cuál es toma agua toma té y toma acetominofén eso es básicamente lo que te van a decir para controlar la fiebre para controlar el dolor porque de resto no hay tratamiento alguno para esto como dice mi esposa nosotros damos gracias a Dios todos los días de que los niños y creo por lo que hemos investigado leído por lo que no han dicho los médicos a los niños no los afecta tanto como a los adultos y mayores y no tuvimos menos mal porque como decía mi esposa a nuestro hijo Connor de 4 años le dio algo de tos nunca le dio fiebre a mi hijo Liam le dio de 6 años le dio fiebre un día tal vez 2 nunca pasó de más de 100 grados lo cual hace que este virus sea aún más curioso porque no hay un camino recto de principio de principio a fin sino que dependiendo del paciente le pueden dar diferentes síntomas dentro del dentro del pool de toda la sintomatología que tiene por ejemplo algo que distanciamos mi esposa y yo es que a ella le dio dolor de cabeza le dio más fiebre a mí casi no me dio fiebre y no me dio dolor de cabeza medio fue mucho dolor de cabeza unos calambres que no se los deseo a nadie y el bajón de fuerza mío fue una cosa impresionante o sea yo no me podía parar de la cama cuando cuando pensaba pararme en la cama me tomaba media hora una hora para solo levantarme de la cama y llegar hasta las escaleras y ahí como que pensaba hubo una vez que yo dije no no logro bajar las escaleras me fui y me acosté otra vez cosa que obviamente hace que te vuelvas más débil porque no estás comiendo porque no tienes no hueles nada no tienes apetito no tienes sabor de absolutamente nada entonces ese tipo de cosas hacen que obviamente te vuelvas más débil porque no estás comiendo no quieres comer y todo lo que tratas de comer te lo estás obligando a masticar y es como si estuviera masticando plástico o sea no tiene sabor no tiene forma no tiene nada eso yo creo que es lo lo que digamos que lo que lo que todos compaginamos es que no hay olor no hay apetito y no ninguno ninguno no sabía nada la comida ni nada precisamente quería que le contara un poco a las personas que nos están viendo y que van a ver esta grabación en el futuro sobre eso Mike porque usted mencionaba que Rosana es muy valiente y que no pasó lo mismo con usted digamos en términos de los síntomas de la enfermedad obviamente pues Rosana en este caso estaba llevando una carga mucho más grande por el hecho de estar embarazada cuénteme sobre eso bueno eso yo creo que fue para mí fue terrible yo desde mi cuarto yo los escuchaba ellos abajo escuchaba a mi esposa detrás de ellos y yo no podía o sea soy digamos que en tamaño soy mucho más grande que ellos y no me daba el cuerpo para poder levantarme para poder ir a hacer las cosas normales de una persona porque estaba completamente drenado de energía de fuerzas emocionalmente también estaba débil y pues obviamente mi esposa una guerrera como dije antes una guerrera completa porque ya con todas las dificultades del parto de tener diabetes tiroides tener coronavirus todos los síntomas del coronavirus porque ojalá fuera uno solo pero todos los que vienen con eso y ella estaba detrás de los niños estaba con ellos a pesar del dolor de cabeza que ella sentía ella estaba siempre estaba ahí con ellos correteándolos yo bajaba de vez en cuando y me estaba ahí con ellos pero como que le robé a Dios para que no me saltara encima o algo porque había a veces que me tocaba levantarme y medio me movía y me salían unos calambres de una cosa que yo no o sea no pensé que era posible tener un calambre en esos músculos entonces obviamente lo único que yo podía hacer era gritar del dolor y mi esposa ella me decía que le pasaba me decía que estirara y ella volvía y hacía las veces de esposa mamá cuidadora y resultó ella también cuidándome a mí a veces entonces nada una mujer guerrera completamente y también ayudó mucho que mi mamá ella comenzó los síntomas ella los comenzó más o menos unos 5 días después de nosotros 5 o 6 días más o menos entonces en ese lapso de tiempo ella nos pudo ayudar mucho porque cuando ella comenzó a sentir los síntomas nosotros ya casi comenzábamos a salir entonces bueno ella nos ayudó mucho después de eso ya nos tocó como medio cuidarla de ella ella fue la única que tuvo como un poquito más de dificultad respiratoria pero nunca nunca fue tan grave como para tener que llevarla a emergencia ni nada de eso gracias a Dios pero bueno nosotros afortunadamente pudimos obtener algunos equipos médicos como el como el oxímetro entonces nos podíamos darnos cuentas de la de la saturación de oxígeno de ella que según nos decían debía estar por encima de 90 a ella le llegó un momento por debajo como 62 entonces es bastante peligroso eso que no está recibiendo oxígeno suficiente para todo el cuerpo entonces tocó ponerla boca abajo que respirara que se acostara boca abajo para que le pudiera entrar más oxígeno y bueno ya poco a poco ella quieta y le iba como como pues saturando mejorando el oxígeno rosana y como fue la como reciben ustedes la noticia de que hay que adelantar el parto y que ya pues no se iba a poder esperar el tiempo que pensaban de los 14 días como fue eso como como les explicaron que sintieron ustedes bueno yo fui el lunes a mí me tocó ir el lunes a urgencia de emergencia porque el bebé no se movía por la mañana entonces me tocó salir por la tarde a urgencia me hicieron todos los exámenes mis ecografías y el bebé estaba bien es más ahí en esa ecografía el bebé se empezó a mover y todo salió bien al día siguiente martes me llama mi gineco y me dice Roxana hemos tomado la decisión ellos se reunieron sabiendo que era materna con COVID se reunieron y me dijeron lo más importante para nosotros es que con la diabetes el bebé tiende a crecer mucho y no queremos un riesgo de una cesárea tú estando enferma con fiebre con todos los síntomas que tienes entonces vamos a adelantar vamos a inducirte el parto necesito que llegues el día miércoles a las 5 de la mañana me dice que voy a seguir llamando en el resto del día para ir contándote los protocolos porque como esto es un virus tan nuevo que los protocolos cambian digamos que todos los días y hasta cada hora entonces digamos que él me estuvo llamando me dijo tienes que estar a las 5 de la mañana tienes que venir sola no puedes tener acompañante vamos a ponerte una habitación para ti sola un poco aislada en la parte materna vamos a intentar poner todas las maternas en un lado y a ti buscarte una habitación apartada yo llegué a mí y me dijo no probablemente no tengas este sociólogo le estamos viendo con el infectólogo de la clínica al rato miraba me dice bueno posiblemente te coloquemos uno solo para ti porque para mí no me podían poner a los sociólogos de todos porque era muy complicado el vestirse y todo para estar en mi habitación me dijo nos vemos mañana arrancamos mi esposo me llevó miércoles 5 de la mañana llegué al hospital llegué le dije soy la paciente del doctor tal me subieron digamos que cuando me subí yo no conocí ninguna enfermera porque parecía desolado porque todo se guardaba mientras yo pasaba me pasaron me llevaron a mi cuarto mi cuarto no tenía aire tenía un aire especial que ellos mandaron a colocar justamente era como portátil le hacía un ruido impresionante no se van a olvidar entonces ellos tenían ese aire para mí especial tenía una enfermera solo para mí porque ella tenía que cambiarse cada cambio eran de 20 minutos mientras se colocaba la ropa y ingresaba a mi habitación y mientras también se la quitaba y salía a hacer alguna otra otra cosa que tendría que hacer eso fue básicamente lo que lo que hice estaba nerviosa lloraba porque me dieron posiblemente no me dijeron va a ser sino posiblemente no vas a poder estar con el bebé entonces que te digan ven te vamos a el bebé lo vas a tener y nos los vamos a llevar para mí era angustioso obviamente llegué asustada no quería dar a luz era como no no me da miedo pero bueno iniciamos iniciamos la la inducción de parto ese día el día miércoles a las nueve y cuarto de la mañana sí y como fue Rosana ese momento de ese sentimiento precisamente de que te digan no te vamos a poder entregar al bebé tú lo vas a en ese momento vas a tener un hijo pero no te lo vamos a poder entregar y que te dijeron de que iba a pasar con él como iba a ser su alimentación todo era como incierto la verdad el médico cuando él me dijo ese día martes me puse muy triste creo que estuve llorando y estuve acostada casi todo el día acá en la cama me decían cómo te sientes y yo lloraba y decían me van a quitar al bebé o sea yo no quiero digamos que no quiero ir no quiero ir o sea no no quiero ir a que tengo un hijo y no lo va a tener conmigo pero nada yo llegué no me dijeron nada de cómo era el protocolo con el bebé ni si le iba a poder dar pecho ni si no era incierto porque me dicen bueno hay algunos estudios que dicen que se le puede dar pecho otros estudios que dicen que no que ni siquiera se le puede dar la leche en vasito bueno hay tantos estudios y nada nada está como en base como tal porque es tan nuevo que no se sabía nada todo era incierto una de las cosas que nos ha sorprendido mucho y que también a la vez es preocupante es que nosotros fuimos a un hospital digamos que reconocía acá es grande no hay protocolos establecidos para tratar pacientes con COVID mi esposa fue la primera en dar a luz con COVID pero además de estar embarazada o sea yo no realmente no tenía como protocolos para atender un paciente que fuera positivo con COVID-19 eso se vio desde el momento en que ella entró a urgencias o emergencias el martes para que le tomara una ecografía que nadie se le acercaba y ella era como digamos que bicho raro nadie se le quería acercar y hasta el punto donde yo le dije y sabes que amor pida que te den salida voluntaria y ya te vienes porque tú tú eres bien enferma cansada con diabetes que necesita comer y además de eso necesita tomarse sus pastillas y insulina y demás y no la están atendiendo y lleva ya cuatro o cinco horas entonces diles que ya quieres irte cuando ella le dijo eso pues ahí obviamente el enfermer dice ay cómo así no han venido bueno él le hizo una llamada y ahí mismo bajaron como a los cinco minutos y le hicieron la ecografía y ya la dejaron ir lo mismo pasó como el jueves que bueno como que está nuevo todo que la gente no sabe ni cómo tratar ni qué hacer pero si esto pasara a un restaurante si esto pasara en un sitio público uno lo entiende pero un hospital con una institución médica deberían ya tener esos protocolos establecidos de qué hacer cómo hacer y más trabajando en salud deberían averiguar investigar qué cuidado necesito tener yo sí y Rosana al cuánto tiempo les entregaron a Logan cómo fue ese proceso de esos días los días largos él nació el 14 yo solo lo tuve digamos que en mi vientre no en el pecho y medio le pude tomar fotos porque como era un agente infeccioso nadie podía tocar mi teléfono ni nada entonces fue como un par de fotos para mostrarse al papá a su abuela a los tíos y de ahí me lo mostraron y se lo llevaron no se sabía la idea era que hasta que nos diera una prueba COVID negativa dos veces negativa no me podían entregar al bebé digamos que no tenía yo la posibilidad de ir al hospital a verlo creo que eso no solo me daba duro a mí sino que también le daba muy duro a las enfermeras que estaban conmigo ayudándome en todo esto porque yo no podía acertarme ni siquiera normalmente cuando tú dejas tu bebé en maternidad tú puedes ir a visitarlo y tocarlo y verlo y vuelve y lo dejas y te vas a tu casa yo no siquiera podía eso yo solo lo podía ver por FaceTime todos los días digamos que me hice una prueba me hice una prueba COVID día por medio y bueno lastimosamente resultado positivo no sabían cómo manejar no sabían qué protocolo tomar no sabían realmente qué hacer para entregármelo duramos 10 días 10 días con el bebé que estuvo en el hospital hasta que la jefe me dijo ven te voy a te voy a dejar te voy a entregar al bebé pero necesito que sigas estos protocolos de bioseguridad en tu casa y eso hicimos ella todo lo que nos pidió para hacerlo lo estamos haciendo aquí en la casa por eso es que nadie entra a este cuarto este cuarto está completamente desinfectado que es donde está el bebé nosotros tenemos que usar tapabocas al estar cerca del chiquito guantes todo el tiempo lavado de manos todo el tiempo desinfección todos los días de este espacio que es el de él y así fue fueron 10 días duros fueron 10 días en que lloramos 10 días de ver al bebé solo por por videollamada cuando contestaran porque a veces ni contestaban porque pues obviamente todos están ocupados y pues dejan afortunadamente nos acomodaron un ipad para que pudiéramos verlo con una enfermera que estuviera al lado de él pero pues o sea hubo como dos veces que nos tocó llamar a la unidad porque nos estaban contestando el ipad y queríamos ver a nuestro hijo no es que llamáramos todo el tiempo llamamos como cada de pronto 6 horas 7 horas como que no queríamos ser como pues no queríamos como tomarnos el tiempo de ellos pero hubo dos instancias donde nosotros llamamos directamente a la recepción le decimos hola como están mira habla Rosana y queríamos ver a nuestro hijo pero nadie contesta el ipad entonces la recepcionista nos contesta ¿cómo se llama la paciente con la que quieren hablar? o sea cuando a ti te dicen eso uno es súper estresado por su hijo quiere ver a su hijo quiere tratar de protegerlo mi esposa obviamente le hacía falta un pedacito de sí que estuvo con ella durante 10 meses y alguien le dice no ¿cómo se llama el paciente con la que quieren hablar y en qué cuarto está? o sea yo pasé el teléfono y le dije mire discúlpeme señora si tú tienes un bebé que está detrás tuyo más o menos a 10 metros tuyos es un bebecito chiquito ese es nuestro bebé no señora acá no hay ningún bebé cuando nos dice eso peor mi esposa se puso súper súper estresada porque cómo así que no hay ningún bebé ahí precisamente en ese momento llamaron al celular de mi esposa llamaron desde el ipad del niño oye no sé qué doña Rosana que no sé qué cómo estás acá le tengo a su chiquito y menos mal porque es que acá estamos al teléfono entonces la señora bueno mientras yo estaba al otro lado en el teléfono la enfermera llegue y abre la puerta donde está la recepción y dice mira cómo así cómo le vas a decir que no hay un bebé acá mira acá está el bebecito míralo míralo acá tenemos que cuidarlo todos entonces obviamente pronto es que ella está recién o turno o algo pero pues obviamente uno uno se siente tan impotente ante la situación mi esposa destrozada aún porque pues ella quería tener a su bebé yo también quería conocer a mi hijo y bueno gracias a Dios la doctora que estuvo de turno eso fue un sábado la jefe un viernes me dijo que ya podía que hiciéramos todo para recoger al bebé me llamó un viernes a las 5 de la tarde que tenía que ponerme de acuerdo con el pediatra que iba a atender al bebé tener el carro desinfectado entonces cogimos uno de los carros y lo desinfectamos completo es más el carro solo es para montar al bebé ese carro quedó ahí en la casa solo es para el bebé si hay que sacar al bebé al pediatra es ese carro nadie más lo toma tocó hacer desinfección obviamente nosotros hicimos desinfección en toda la casa por el cuarto en el que va a estar obviamente está desinfectado y todos los días hay que desinfectarlo entonces hicimos como todo y el día sábado y el día sábado ya lo fuimos a recoger con todos los parámetros que hay que estar en la casa en esta casa todos estamos con guantes tapabocas con el el shield el acetato acetato con el acetato el que va a entrar al cuarto y que esté afuera yo soy la única que ando y tengo dos tapabocas estos dos tapabocas para poder manipular al bebé y el guante todo el tiempo es más vivo con tapabocas 24 7 me lo quité para la entrevista porque sé que nadie me iba a escuchar con un tapabocas en este momento entonces me la quité para la entrevista pero yo vivo con el tapabocas duermo con el tapabocas y con el guante porque yo soy la que estoy con el bebé todo el tiempo acá en el cuarto atendiéndolo sí Rosana una pregunta bueno les quiero contar que hay muchísima gente conectada en este momento y toda la gente está muy preocupada por todos pero sobre todo por Logan todos me están preguntando si Logan tenía coronavirus si ya está recuperado qué pasa con Logan y el coronavirus y el resto de la familia cuéntenle por favor usted es a la gente si Logan dio o no positivo para el coronavirus y qué ha pasado de ahí para acá si él empezó o sea eso fue otra cosa cuando nació Logan no solamente es que no lo quitan a mi esposa se lo quitaron sino que fuera eso lo pone en una incubadora lejos del contacto humano hasta que él hasta que no le dieran a él la prueba el resultado de la prueba si él era considerado positivo él era considerado positivo cuando nació entonces topó hacerle pruebas no sé si es solo acá en Estados Unidos porque tienes que dar dos veces negativo para ser negativo para que te tomen como tal negativo entonces a él hicieron dos pruebas el día que nació ya las 48 horas mientras tanto él tenía que estar alejado de la enfermera aunque su enfermera tenía puesto todo el ajuar de polainas el overol que se colocan y todo lo demás al dar dos veces negativo gracias a Dios Logan es negativo ya podía estar en contacto más contacto digamos con la enfermera y con ese calor como humano porque él le pasó los primeros dos días solo aislado con una enfermera que estaba todo el tiempo manipulándolo muy muy alejado de ella entre otras cosas pero Logan está muy bien ya lo ha visto en pediatras y está muy bien de salud obviamente hay que estar alerta a cualquier cambio pero él está muy bien come bien sus necesidades están bien es negativo para coronavirus entonces él está en casa hasta el momento y gracias a Dios está muy muy bien obviamente ¿cómo está el resto de la familia? ¿cuándo fue la última vez que les tomaron pruebas a todos a los dos niños a la abuelita a los papás ¿ya están recuperados hoy? al día de hoy tenemos hecho por ahí unas seis pruebas unas seis test ya ni lo sentimos unos seis test a los niños por ser menores de 12 años no se les realiza prueba de coronavirus ellos se consideran positivos si tu familia es positiva y aquí mamá papá y abuela son positivos entonces ellos son considerados positivos nos hicimos la última prueba el día de hoy nos hicimos un test hace dos días nos hicimos otro aún seguimos saliendo positivos pero como nos ven nosotros ya no tenemos ningún síntoma nosotros ya tenemos unos 12 días o un poco más sin tener sintomatología ya estamos todos bien estamos recuperados tanto mi suegra como mi esposo como mis hijos y yo estamos todos bien aunque seguimos dando positivo para coronavirus que nos explican que hay veces que se demora y se queda el virus en el sistema por un tiempo un poco más prolongado entonces estamos esperando esa que ya salga de nuestro sistema para dar negativos mientras seamos positivos tenemos que estar todos cuidándonos por el más chiquito de esta casa que es negativa Rosana me está preguntando la gente también que se está conectando ¿cómo están haciendo para darle de comer a Logan? ¿está tomando leche materna? ¿fórmula? ¿y cómo es el proceso? bueno él inició con fórmula en la clínica porque en la clínica no me podía lo que me sacara tenían que desecharlo porque no en ese momento el protocolo era no amamantar no dar leche de ninguna manera ya me dieron los verdes entonces ya yo me hago con el extractor me saco la leche la pongo en el tetero y se le da en el tetero él toma fórmula con leche materna pero no lo pego yo a mi hijo no le sé el olor no le he dado un beso no lo he tenido piel con piel porque no puedo hasta no ser negativa entonces digamos que en ese aspecto me lo puedo abrazar aquí porque todo el tiempo es más un submanga larga todo el tiempo para no tener como mucho contacto con piel me lo pongo cerca intento ponérmelo cerca pero no puedo porque no le puedo dar besos no le puedo hablar tan cerca me toca el tetero un poco apartado la sacada de gases todo es hay que manejarlo un poquito a distancia por eso ya espero poder tener un negativo distanciamiento social esperamos un resultado negativo para comernos hace chiquito a besos todos porque hasta los hermanitos sueñan ya con darle un beso a su hermanito espero que sea muy muy pronto Rosana ya casi para terminar la entrevista quiero preguntarle en este momento la gente va a empezar a ver las imágenes de un video que hicieron cuando les entregan a Logan en el hospital es una entrega muy inusual de un recién nacido pero es la entrega que se está viviendo en ese momento en los tiempos del coronavirus Rosana ¿cuál fue su sentimiento en ese momento a pesar de que tenía que guardar la distancia con su recién nacido? no yo no era un mar de lágrimas estaba súper nerviosa en el carro además porque se me hizo eterno creo que esos 5 o 10 minutos que se demoraron las enfermeras en traer al bebé y me dijeron ya vamos a bajar y yo esperaba y yo decía pero ¿por qué se demoran tanto? se me hizo eterno pensé que no podía bajarme del carro porque fue como lo primero que acordamos no bajarme del carro era como si iba a ser como un drive-thru me lo entregaban al bebé y yo lo montaba en su sillita cuando las enfermeras bajaron todas vestidas completas y me dijeron bájate del carro a recibir a tu hijo porque te lo mereces entonces nos bajamos del carro yo creo que desde que me estaban diciendo que me colocara los segundos guantes encima yo ya estaba llorando yo ya no veía de tocarlo de cogerlo de sentirlo porque yo no lo había podido sentir entonces yo firmé la salida del bebé y de que yo soy la mamá para que me iban a entregar yo al coger a ese bebé yo me volví un mar de lágrimas yo lloraba de la emoción de la alegría no era ni siquiera llanta de tres sesas yo estaba emocionadísima por poder tocar y poder coger y llevarme a mi hijo a mi casa mi hijo iba a estar en casa estábamos felices de poder llevarnos a nuestro hijo a casa con nosotros no podía yo creo que les agradecí muchísimo a las enfermeras por cuidarlo y tardarlo también pero fue un momento en el que yo yo lloraba yo no tenía yo me la pasé llorando en ese video yo lloré desde que firmé los papeles hasta que monté a mi hijo en el carro estuve llorando de la felicidad de la emoción no me creía que ya por fin tenía a mi hijo en brazos porque tantas cosas que te dicen todos los días de que hasta que no dieras un resultado negativo no se podía entregar al bebé digamos que si fuera así en estos momentos aún no lo tendría conmigo entonces fue para mí era fue gracias a la doctora que estaba tú no es ella que yo mira creo que es mejor que el bebé esté con su mamá yo te voy a dar de alta incluso nos dijo mira es importante que vengan lo antes posible que hagan su desinfección acá no te vamos a dejar el la la salida la salida del bebé pero obviamente tratan de venir lo más pronto posible porque otro médico de pronto puede decir no quiero darles la salida hasta que no me dejan el negativo tanto así que cuando llamamos ya al día siguiente ya hablamos con las enfermeras me dijo ay cómo así ya lo van a recoger ya dieron negativo y nosotros le dimos no pero la doctora nos firmó la salida ay espero ya reviso entonces ay qué bien qué bendición y se alegraron por nosotros pero pues nosotros bueno inicialmente nos dicen no cómo así nosotros ahí comenzamos como a temblar porque pues dijimos uy cómo así vámonos ya pues ese niño y como drive through llegamos y contemos a ese niño y nos vamos no podemos entrar entonces me lo dejaron lo sacaron del hospital digamos que ahí en la entrada del hospital me lo me lo entregaron y y nada estuvimos muy felices estuvimos contentísimos no cabíamos de la hecha de tener a nuestro hijo por fin en brazos así fuera de lejitos y así se iba tocándolo con guantes pero estaba en casa y estaba conmigo y yo soy la que está con nosotros y nosotros lo que lo cuidamos y le damos el tete y todo para mí eso era importante estar con él y toda la situación ha sido difícil porque la porque hasta el pediatra o sea nosotros tenemos que acogernos a diferentes medidas y protocolos para la protección tanto del bebé de nosotros como como los demás del público y ellos no se acomodaron gracias a ellos el pediatra del niño logró acomodarse para que viniera un uno unos cuantos del personal de ellos en su en su clínica para poder atender al niño el martes pasado nos tocó ir a las 7 de la mañana antes de que abrieran para el público y nos atendieron por otra puerta de atrás para que no infectáramos la recepción de ellos ni nada y solamente podía entrar un padre con ellos y tenía que tener toda la protección y bueno digamos que las cosas se están tomando con mucha seriedad pero a la vez hay un poquito de desinformación a veces con ciertas cosas con respecto al virus y pues bueno ojalá todos juntos logremos salir de esto así es bueno pues Mike y Rosana les agradezco muchísimo muchísimo por este tiempo que hemos tenido sé que no es fácil porque con dos hijos pequeños y un recién nacido por supuesto que el tiempo es bien complejo como ustedes se han dado cuenta Logan está allá atrás veo que es un niño muy tranquilo porque ella no lo presentamos poco a poco lo he escuchado llorar de verdad que les agradezco demasiado muchos mensajes muchas personas que están conectadas les están enviando mensajes positivos mensajes de esperanza todos con los mejores deseos y bendiciones para su familia para que salgan lo más rápido del coronavirus todos y puedan llenar de besos y de abrazos a Logan hola 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 Logan bienvenido a este mundo raro que no es el mundo usual que tenemos es un mundo con más es un mundo más cercano y más amoroso que ya casi vas a empezar a vivir que bonito Mike y Rosana muchísimas gracias gracias por su tiempo de verdad desde la revista medicina y salud pública y todas las personas que nos vieron que nos están viendo y que nos van a ver seguramente se van a conectar muchísimo con su historia es una historia definitivamente de esperanza en tiempos de un poco de angustia y desesperanza espero las mejores bendiciones y la mejor energía para su familia para que pronto pronto esas pruebas den negativo y puedan abrazar todos en familia a Logan amén amén muchas gracias y saludos a todos muchas gracias chao muchas gracias gracias a todos los que nos acompañaron por conectarse pueden seguir esta y todas nuestras entrevistas en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP hasta una próxima oportunidad nos vemos en el próximo Gracias.